14B, 7166, estamos hablando de un Mini Cooper, Chile, modo 2004, color amarillo. Esta manera presenta daños en suspensión, dañando cantonera de salpicadera y cofre. Presenta daño en rin, suspensión dañando horquilla, amortiguador, flecha. Trae un golpe en puente de suspensión. No cuento con cuarto, salpicadera. Esta es para brisas, estrellado. No cuento con cuarto, salpicadera. El puerto de salpicadera del lado derecho también, presenta daño en salpicadera. Cofre. Ya contra existentes también, cofre. Reparaciones. 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 Reズannos. Bayoneta rota Continuamos con el costado izquierdo presenta daño sin lienzo no cuenta con cantonera puerta trasera aparentemente sin daños en fascia ni porta cajuela macucos rines de aluminio sin daños en costado lateral izquierdo verificamos interior activadas cortinas de bolsa de aire asientos en piel activación de bolsa de aire en asiento no cuenta con estéreo y 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